La Fiscalía General del Estado de Puebla, a través de la Fiscalía de Secuestros y Delitos de Alto Impacto, detuvo a tres sujetos originarios de Hidalgo, Veracruz y Puebla, ante el secuestro de una mujer de 65 años de edad. El 23 de enero del 2018, la víctima originaria y vecina del Estado de Tabasco, alrededor de las 11 horas llegaba a una estética de la Colonia Nueva Antequera, en Puebla capital, cuando sujetos desconocidos ingresaron al lugar para amagarla con armas de fuego, llevándose a la Pirada de la Libertad a bordo de un vehículo Renault. Por llamar táctico de la Fiscalía de Secuestros y Delitos de Alto Impacto, implementó un operativo en un motel utilizado como casa de seguridad, ubicado en el kilómetro 4 más 150, de la carretera federal Amozoc Oriental, donde fue rescatada la víctima de forma ilesa. En el lugar fueron asegurados Juan Carlos N., de 24 años de edad, originario y vecino del Estado de Hidalgo. Graciela N., de 35 años de edad, originaria y vecina del Estado de Veracruz. Llegó Adrián N., de 38 años de edad, originario y vecino del Estado de Puebla.